Aquí andamos, su amigo Giovanni Chávez en Acceso Live Vamos a cantar este corridazo a la suela roja y márquenle con paísma Ya va amaneciendo y no tengo sueño Se pasan las horas y los días enteros Abriendo botellas me vienen recuerdos Y aunque tengo todo no es tal que más quiero Mi carnal el Willy te fuiste primero Recuerdo aquel día cuando te perdí Llegué al funeral para despedirte Ruciaba tu caja con una bucanas Tu cuerpo sin vida rápido se enfriaba Temblaba de rabia al ver que te alejaba El mundo da vueltas como he batallado De niño en la tienda alpacaba mandados A que limpia vidrio no vale un centavo Pero ahora mi suerte de todo ha cambiado Me metí al negocio y aquí ando chambiando ¡Gracias! ¡Gracias! Música Con la suela roja yo doy paso firme Un Rolex de oro elegante al vestirme Me gusta empiestarme con los camaradas Champagne del más fino Lavada y bucanas La música en vivo y dos que te damos Una superona traigo bien facada Son once chinitos que cuidan mi espalda La envidia no duerme, recuerden plebada Que no soy maldito, tampoco angelito Pero si me ofenden y super no falla Música El negocio es firme y sigue pa' delante Yo sigo creciendo y no pueden pararme Quisieron tumbarme y logré zafarme Mi carnal el pino lo quiso cantarles Mi gallo más vino es el porto a lo grande Música 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 Música